El 31 de octubre se festeja el día de Halloween, también conocido como día de brujas, una tradición en la que durante la noche de ese día, niños y niñas salen a las calles de sus colonias disfrazados con morrales y cubetas para ir a tocar la puerta a sus vecinos y pedir dulces, esto también se hace en negocios, malecones, centros y todo tipo de lugares comercios donde tengan la tradición en mente del Halloween ¿Qué es Halloween y por qué se celebra? su nombre se refiere a la frase High Hoyos Event que significa víspera de todos santos dado que el primero de noviembre se conmemora el día de todos los santos esta fiesta cuenta con una estética particular que se encuentra relacionada con los espíritus y fantasmas ¿Qué hacen los mexicanos en Halloween? Las celebraciones de Halloween y Día de Muertos se llevan a cabo del 31 de octubre al 2 de noviembre invitando a las familias a crear altares, ofrendas llenos de fotografías, recuerdos, comida y bebida para los seres queridos que ya han partido Dicho lo anterior iniciamos con este video blog del 31 de octubre Halloween en el puerto de San Felipe Baja California, México Yo soy Valdovinos y si te gusta este video regálame un buen like, una suscripción y comenta en tu país, en tu ciudad, en tu pueblo ¿Cómo festejan Halloween? ¿Al malecón? Sí ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer al malecón? Vamos a pedir dulces ¿A pedir dulces? Ajá ¡Halloween! ¿Ti? Sí Amigos, pues ya vieron, vamos, el día de hoy hay un desfile de Halloween y pues vamos a pedir dulces Bueno, vamos, vamos a llevar al niño para que pida dulces, ¿verdad que sí, apá? ¡Sí! ¿Te gustan los dulces? Sí Y bueno, amigos Mira cómo va mi mamá No me vas, ¿sí, señor? Mira, ahí está mi mamá ¡A ver, cámala, cámala! Hola ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ajá Aquí hay un noobie ¡Es un noobie! ¡Oh, gracias! ¡Ah, gracias! ¡Ah, gracias! ¡Gracias! 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 Bueno, amigos, ya andamos aquí en el malecón Así es la tradición de aquí Bueno, en México eso se usa Porque aquí me van a... A pedir dulces Ese es el halo, ¿verdad? ¡Gracias! ¡En la cajita! ¡Ay, no, en la cajita! Esta es la tradición de aquí Es algo, algo bonito porque prácticamente pues es el día, el día esperado ¡Gracias! 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 ¿Te dieron cosas, papá? ¿Si? ¿Te dieron entonces? Ajá, muchas ¡Muchos! ¡Y pues es cuando todo el mundo se viste de pues de todo! ¡Gracias! 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 Estamos aquí en lo que es el área de el Rocoline Igual que el Taco Factory también están están dando los típicos dulcecitos ¡Gracias! Le digo que es una tradición de Halloween Latinoamericana ¡Gracias! ¡Hola! ¡Gracias! 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 ¡También dile que está! ¡La chaparrita, prisa! ¡Ven acá, mira! ¡Mira! ¡Mira, papi! ¡Mira, ven! ¡Aquí! ¡Ven! ¡Ahí va! ¡Ahora sí se ve! ¡Ahora sí se ve! ¡Gracias! ¡Mira! ¡Gracias! ¡Mira, papi! ¡Mira! ¡Mira, papi! ¡Mira! así está el rojo vamos viejo aquí van a ser muchos monstruos muchos monstruos si si y pues aquí estamos en el área de en malekas y pues aquí también tiene que ver regalada donadores de dulce donadores de dulce para que no tienen que pedir dulces mira los críos y pues realmente no sé si ya pasó el desfile no sé si ya pasó el desfile de halloween era las 4 y llegamos como a las 5 un poquito tarde pero pues ahí veo mucha gente como que todavía no pasa porque se ve mucha gente quiere decir que todavía todavía están ahí es muy difícil con los cabros muy bien gracias gracias ¿Llevas mucho, rapá? ¿Llevas mucho? ¿No? ¿Todavía no? ¿Todavía no? ¿Vas a tardar más? Todavía no empieza el desfile porque todavía hay mucha gente. Como si Caio está ahí. ¡Sí! ¡Hola amigo! ¡Hola! ¿Recuerdas Pete's Camp? Sí, Pete's Camp. ¿Tienes un vlogger? Yo estoy viendo YouTube. ¿Sí? ¿Youtube? Sí, con el jeep, ¿no? Ok, gracias, gracias. ¡Hola Spiderman! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Otra! ¡Ahí está! ¿Sí? ¡Sí! ¿Qué buena transmisión? Preguntan, si preguntan los que son de aquí, pues ya saben, pero los que no, estamos en San Felipe, Baja California, me invito, hola. Gracias. Hola. Mira, aquí está uno. Ahí, ¿no? ¿Está aquí? Acá ven. Ponle, ponle un sombrero. ¿Ah? No, 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 no. Así, pues allá va mi pequeño. Está pequeñito, te vamos a llegar, tienes que alzarlo. y bueno aquí está aquí está el desfile de luz y amigos miren en cuanto alcanzamos a llegar aquí estamos en la parte de el malecón ya se acasa a meter el sol no sé cómo se ve tiene la música y como le venía contando ahorita pues es una es una tradición no no para mí gracias Mira, ahí está mía Mira la mía Qué padre Gracias Mía, vas a salir del video Usted también No puedo bailar 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 allá atrás viene la música y como les venía contando ahorita es una tradición y como les decía ahorita pues aquí está la Cruz Roja apretando el apoyo para cualquier situación Cruz Roja medica, ¿dónde está el vio? ¿dónde está el vio? acá también es vio, mira acá también es vio es que le dice vio a las ambulancias por eso pero el vio está ven, 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 ven yo no quiero sin máscara adiós adiós ven, ven, ven y otra mira, ven y salió ¡Adiós papi! ¡Adiós! ¡Adiós! Y el último carro El último carro alegórico con ¡Adiós papi! ¡Esto es papi! ¡No, prende! ¡No tienen un perrito! ¡Un perrito paga un guaguau! ¡Mira! ¡Mira un guaguau en el cielo! ¡Vamos a ver por aquí! ¡Sí! ¡Mira un guaguau! ¡Mira un guaguau! ¡No, no, no, no! ¡Esto es tan grande! ¡Oye! ¡Suscríbete! 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 ¡Hola! ¿Qué pasa? Hola Vamos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Miren amigos Una catrina Una catrina Una catrina A la cara Una catrina ¡Hasta la patrina! ¡Caja! ¿Qué pasa? es una tradición de aquí de México y pues a lo que entiendo también es parte de Estados Unidos también se usa esta tradición Dirección de Seguridad Pública Municipal Los esqueletos se parecen seis o cuatro tiempos ¡Aquí es un poco más! ¡Aquí es un poco fresco! ¡Súper, no es un poco fresco! ¡Súper, no es un poco fresco! ¡Aquí es un poco fresco! La maestra Gracias a la maestra La maestra ¡Adiós! ¡Ven a 10! ¡Ven a 10! ¡Ven a 10! ¡Ven a 10! ¡Adiós! ¡Mantitas de azúcar! ¡Bailando son fientes van! ¡Con las calaveritas! ¡Se escaparon de la luna! ¡Linda! ¡Ya sé qué haces! ¡Que no recorren tu pente para bailar! ¡Ven a 10! 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 Amigos, aquí se juntan todos normalmente para la típica foto ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Quién es? ¡Agárralo! ¿Quién es? ¡Adiós! ¡Adiós! seguramente no te va a conocer tu caminado la caminada la pequeña tú que chido no te disfrazaste? ah yo vine disfrazado verdad? ah pon de trucha a ver a ver a pantalla me perro que buen beso beso de cámara ¿para grabar hoy o qué? ¿ya? ¿ya grabaste? ¿listo para ganarlo así? ¿para que hagas el canal? ya ya oh yeah ahí te voy pasando la imagen no lo he visto wey el caguamita mira es el patrullador oficial de los otros es que yo estaba grabando abajo wey no abajo no es nada es de comer es de chocache es de chocache no vamos a la noche es de neocueche pero se acuerde que es Halloween no delincuizada wey no no vamos a traer ¿a quién trae ahí? a perrito otro nivel esto no es una prueba esto es un sistema de transmisiones de emergencia anunciando la violencia de la violencia de la violencia artesana una persona de entre nosotros una amiga una guerrera un incansable mujer que trabajó mucho por este proyecto estamos nosotros muy contentos de poder homenajearla y de que estén ustedes aquí presentes por el gran trabajo que su madre ha hecho no solo por ella sino por todo San Felipe hoy vamos a entregar una placa del primer ayuntamiento de San Felipe de Baja California en coordinación con la Casa de la Cultura otro otorgan el presente reconocimiento póstumo a María Xochitl Pérez Cáez por su liderazgo y promoción de la cultura de México así como su destacada trayectoria en el sector restaurantero y eso es siempre aquí en el malecón siempre es así siempre se suena la banda aquí no hay de que la prohibida ni nada de eso aquí no hay de que la prohibida ni nada de eso aquí es lo único aquí es lo único son a todos son varios Chukis Chukis la novia de Chukis y el hijo de Chukis Bueno amigos, me vine por la camioneta porque realmente yo pensaba que iba a estar todo lleno pero no, y la dejé lejísimo, lejísimo, pero pues bueno, ahorita vamos a ver para que no nos atropellen los carros y pues si, que le grabo aquí ¿como está? ¿Esta es del en doble? ¿Dale en doble dulce? ¡Baja cactus! ¡Baja cactus! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Vamos por ahí Aquí andan los baja cactus colaborando ¿Cómo anda? ¡Feliz Navidad! Es que bota el humo Es que bota el humo Es que bota el humo Chores, chores A ver que se le va El Matil El Matil El Matil El Matil El Matil ¡Opertenido! ¡Sup 나와! ¿Se puede tomar una foto? Que no trabajo? ¿Está bien? Estoy grabando yo, papi. Yo también aquí estamos. Besitos, besitos. Estamos en vivo ahorita nosotros. ¿Ya tengo? Ya tengo puertas. Gente, pues aquí todavía nos quedan dulces. Ahí tenemos otros 60 kilos todavía. Déjenme venir aquí frente a Marisco Las Tomamas. ¡Sí, mira! ¡Sí, mira! ¡Baja acá! ¡Sí, mira! ¡Ese es para atrás! ¡Ahí está! ¿Cuánto es el otro Spiderman? ¡Ese es Spiderman! ¡Sí, mira! ¡Ese es Spiderman! ¡Ese es Spiderman! ¡Ese es Spiderman! ¡Ese es Spiderman! ¡Mira nada más! Mariscos. Las Kawamas. Patrocinado. Patrocinador del Beto Baja Cacto. ¡Dulce, dulce, dulce! ¡Madre mía! ¡Sí! ¿Aquí? 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 Dulce y salida gratis en YouTube. ¿Verdad? ¡Oye! ¡Se vistió de llanto! ¡Aquí estamos estirando llanto todavía! ¡Estamos sentidos! ¡Ey! 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 ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¡¿Qué sigue? A ver! ¡Ey! ¡No está tirando llanto. ¡Está tirando dulce! ¡Ey! ¡Es el marido a comprar una guita! ¡Ey! 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 ¡Nos desenvolviste en una entrevista! ¡No entiendas! ¡No entiendes! ¡Ey! ¡Ya! ¿Qué onda? ¿No es mi? ¿Los brazos están bien? Miren que son los topes ¿De quién es? ¿De quién es? ¿Yo? ¡Así va! ¡Falta la gato! 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 Bueno amigos, pues ahorita vamos a ir con el compa Ríos Este... Ahí tenemos un grupo de los Baja Cactus Y en el grupo Buzo ¿De qué? ¿De qué? Que va a este... ¿Cómo se llama? Va a dar dulces Y más que nada pues el día de hoy es el evento de los niños ¿No? Donde piden dulces de Halloween y todo eso Y pues ahí está mi apacito Ya pidió sus dulces y ahorita vamos a ir para allá Bueno, pues aquí como pudieron ver Aquí están los Baja Cactus El Team Baja Cactus Ahí está la Chirocona del Pepe Tiene que puede faltar al 100 Ya para que se acaben de una vez Ya para que se acaben de una vez Está... Este... José Roberto Aguilar Así... Así lo tienen como José Roberto Aguilar ¿No? Ahí está la demás banda De este lado Amigos aquí estamos Aquí con el Ríos Como les decía ahorita Ahí va el Pequeñín Va a pedir sus dulces Ahí va el Pequeñín Va a pedir sus dulces Que bonitas tradiciones de México la neta Que bonita tradición es de México la neta A ver... No... 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 Vente... No... No... Vente... No... 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 Cosméticos y más Los invito a que vengan aquí Súper, súper barato y buenos productos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!